Bueno, pues mira, vamos a hacer una canción que está metida en este disco, en Portuberías, y bueno, pues se llama Ande Brindar, y es una canción muy bonita que dedico, aunque no lo haya puesto en el disco explícitamente, que dedico al hecho de haber sido padre, ¿no? Eso que de repente estás en casa solo y de un año para otro las habitaciones se llenan y los pasillos se llenan de juguetes y hay cajas con ropa que cambiar y que repartir y todo ese rollo, y a partir de ahí salió esta canción, quizá justo del momento ese del hospital en el que sale la bolita así con sangre y sucia. Se llama Ande Brindar. ¿Sabes que las cosas buenas te las tienes que inventar? Tentar tu ombligo y yo mis venas, esos Ande Brindar, Ande Brindar, Ande Brindar, Ande Brindar. Con copas de oro macizo, con diamantes de los de verdad, no es verdad todo lo que dijo, pero lo hizo a su voluntad, tirando de dentadura, tragando rabia y dando en su lugar, solo amor y más ternura y eso para variar, para variar, para variar, para variar. Ande Brindar. Han petao las cerraduras, los candados de tu voluntad, es cerquedad de cerrajero, de posición, puesta en su lugar, y eso para variar. Más prefiero, más madura, no hay si tuviera ideas por pensar, Tentar tu ombligo y yo mis venas, Ande Brindar, Ande Brindar, Ande Brindar, Ande Brindar. Que profundas las lagunas, de tus ojos, de esta sobriedad, de regalo están las dudas, cuánto esfuerzo y cuánto brillarán, entre mierda las alhajas, entre tanto pan sin hornear, solo amor y más ternura y eso para variar, para variar, para variar, para variar, para variar. Oh yeah! Muchísimas gracias. 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 Gracias.